El director general de Protección Civil, Luis Amaya, informó al Sistema Nacional de Protección Civil con fundamento en el Informe Especial Meteorológico Nº 6 de la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la declaración de alerta roja para todos los municipios costeros, alerta naranja para los municipios ubicados en la cadena volcánica y montañosa en la parte norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión y alerta maría para el resto de los municipios localizados en la franja central del territorio por lluvias de diferentes intensidades a nivel nacional. Esta condición se debe a tormentas y lluvias que continuarán sobre el país debido a la influencia de la baja presión inmersa en la zona de convergencia intertropical frente a las costas de Guatemala y El Salvador. La alerta estratificada a nivel nacional se mantendrá hasta que las condiciones atmosféricas indiquen que la baja presión haya dejado de ser una amenaza. En consecuencia, las autoridades han recomendado a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil intensificar el monitoreo en las zonas de riesgo. Además, hicieron un llamado a los medios de comunicación para que se difunda esta alerta estratificada de manera amplia y suficiente. Para ITV Noticias, Luis Escobar.